buenas a todos hoy os traigo una reseña de un manga me apetecía hablaros de un manga muy original y muy diferente a todos los mangas que tengo y que la verdad la primera vez que vi su anuncio lo vi por redes no no me llamó la atención ni siquiera me preocupé de ver de qué se trataba no sé por qué no no había llamado mi atención porque yo normalmente soy muy claro se me gusta mejor la fantasía romance o que sea de miedo que tenga algo muy claro y las novelas que son por así decirlo costumbristas a lo mejor que son de historias cotidianas no suelen llamarme atención pero cuando me paré un poco más y me percaté de que iba me compré el primer tom os cuento se llama la librera calavera ondasan que está hecho por onda y es de la editorial fandogamia es un manga de cuatro tomos y luego lo que os digo yo lo primero que hice fue el comprarme el primero porque sentí curiosidad porque decía que iba de la historia de una librera de una librera en japón que trabaja en una tienda en una librería especializada en cómics entonces llamó mi atención y os explico por qué porque bueno no sé si lo sabréis yo soy soy arquitecta pero desde pequeña la verdad es que siempre he soñado con trabajar en una tienda de cómics o en una librería me gustaba siempre me han gustado mucho los libros siempre he querido siempre me paseo por ellos y siempre he querido en el fondo trabajar me encantaría tener la sensación de que es trabajar en una en una librería y cuando vi de verdad de lo que iba dije pues me voy a comprar el primer tomo y voy a ver de qué va y me quedé me enamoró me enamoró porque es una novela es la autobiografía de la autora de onda que va hablando de sus propias experiencias de sus propias experiencias trabajando en una tienda de cómics como librera entonces está muy curioso porque va hablando de su día a día de cómo se trabaja en una librería allí en japón de las diferentes secciones del trabajo con sus compañeros con los diferentes clientes que van apareciendo por la tienda cómo reacción a ella es muy graciosa cómo reacción a ella también el hecho de cómo trabajan con las editoriales entonces es un poco es un libro se podía decir no digo didáctico pero te puede enseñar muchas cosas o sea por lo menos de cómo se trabaja allí no creo que las librerías aquí tengan nada que ver pero es muy interesante ver cómo se van relacionando la librería el hecho que es ella es la librera con las editoriales con los autores con los clientes entonces son anécdotas de cosas que le han ido pasando y lo que más me llamó la atención aparte de esa temática tan inusual en un manga como lo como lo ha plasmado en dibujo se dice la librería calavera precisamente porque ella se retrata a sí misma como una calavera en cómic aquí os enseño algunos dibujos ella es una calavera y lo gracioso es que todos sus compañeros y la gente que se relaciona con ellos excepto los clientes todos son están definidos por algo o por ella es una calavera por ejemplo su editora es una foca que te digo yo algún compañero a ver vamos a ver que encuentremos algún compañero le va poniendo todo etiquetas uno tiene cara de calabaza los las editoriales o los editores siempre van con una especie de como si fuera un pañuelo encima con una letra entonces cada uno los llama de una manera cabeza no sabría decirte es que ahora mismo es que me hace muchísimas gracias voy enseñando aquí diferentes personajes que va diciendo peste negra por la cara que tiene hechicero otro creo que tiene una cabeza de una pajarera otro como si fuera un casco de moto entonces es ella con personas con las que se ha ido cruzando los define con ciertas características entonces no no realiza como decir no realiza retratos de ellos los que sí que aparecen como compradores con caras o sea como personas son los clientes y es muy gracioso como os digo no es una historia que empiece y que acabe es las diferentes vivencias el último tomo el tomo 4 es un poco las vivencias después de que ella porque ya empezó a hacer hacer el cómic y luego llega un momento que se deja el trabajo en la librería entonces el último tomo es ver como cuando ya se ha dejado en la librería que ya sigue trabajando para seguir escribiendo e investigando para poder hablar con editoriales está trabajando con su con su editora que es la foca y ver viendo cómo se está relacionando además parece ser que gustó tanto que se realizó un anime de de esta historia que son creo que 13 capítulos lo podéis encontrar en crunchy aquí os dejo os dejaré en los comentarios el el link por si os interesa verlo la verdad como os digo es totalmente diferente entonces lo recomendaría a las personas que siempre han tenido curiosidad del hecho de las librerías de cómo se trabaja de una manera diferente os vais a reír tiene mucho humor tiene momentos no digo dramáticos pero es que como ella se toma a veces las cosas es muy yo creo que es muy intensa a veces el hecho de claro le vienen clientes que a lo mejor son extranjeros como ella intenta hablar a lo mejor en inglés o cómo son los extranjeros a lo mejor mucho más expresivos que a lo mejor lo que ellos con japoneses pueden considerar no sé es es muy divertido o sea es muy divertido y muy diferente para pasar para pasar un buen rato un buen rato con él y conocer lo que os digo cómo es trabajar en una librería en japón o sea nada que a lo mejor la gente dice busca aburrido a lo mejor no puede parecer pero recomiendo que os leéis algo o miréis alguna alguna parte que yo creo que os puede llamar la atención si os gusta el mundo de las librerías entonces esta es mi reseña de hoy es una recomendación como os digo es un manga muy atípico lo coincide muy muy diferente a lo habitual y es un manga de solamente cuatro tomos no tiene más y yo creo que vale la pena si os gusta el manga si os gustan las librerías y si os gusta algo diferente con un dibujo divertido y también muy diferente os lo recomiendo espero que os haya gustado el vídeo y si os habéis leído este manga que me digas que os ha parecido hasta luego